entonces tengo por aquí acá, ¿se ve el VS Code? sí, ya, bueno entonces bueno, este era el enunciado tenía dos partes, una primera parte que era una simulación de Monte Carlo y una segunda parte que era una caminata aleatoria de un problema con datos económicos entonces la parte de la simulación de Monte Carlo se pedía implementar algunas funciones en este parte 1.py el objetivo era en una baraja de naipes francés calcular la probabilidad o más bien estimar la probabilidad de una baraja que digamos está barajada está desordenada y estoy viendo las cartas de uno por uno calcular la probabilidad de que al menos hayan dos reyes juntos entonces había aquí una rutina que ya estaba como lista digamos que lo que hace es simular hacer una simulación de Monte Carlo pero muy en abstracto o sea, se crea un naipe ordenado se desordena la baraja y después se aplica una función que es la que me dice uno si es que hay dos reyes juntos al menos dos o cero en cualquier otro caso entonces esto es como el Monte Carlo de alto nivel luego finalmente lo que retorna es un promedio entonces el promedio de todos los casos porque esto se hace varias veces entonces de todas esas veces se retorna el promedio y la idea era visualizar esto o sea, más que visualizar ir probando con distintos valores de la cantidad de repeticiones luego de haber implementado y ver si esto se va acercando o no a la solución analítica que en este caso es conocida no me pregunten de dónde de dónde la saqué porque no lo recuerdo debería poner aquí una referencia a eso pero este problema tiene solución analítica o sea, uno puede resolverlo usando combinatorias no es tan difícil como el primer problema que motivó los algoritmos de Monte Carlo que era este que el señor Ulam se trataba de tratar de resolver y que finalmente con eso llegó a los métodos de Monte Carlo este sí tiene solución analítica pero la idea de siempre probar esto puede sonar como medio tonto porque para qué estamos resolviendo un problema que tiene solución y es simplemente para que ustedes vayan viendo cómo funcionan estos métodos de Monte Carlo poder compararlos con un baseline real para después por supuesto tener más confianza cuando lo apliquen o lo utilicen en un problema donde esta solución analítica no va a existir que es el caso de la mayoría de los problemas más complicados del mundo real entonces yo voy a correr esta rutina y se ve como a medida que aumenta el número de repeticiones 10, 100, 1000 10, 1000 y 100, 1000 el promedio que ahora lo podemos considerar como una probabilidad porque el número de casos dividido el total ya lo podemos considerar como una probabilidad entonces esta probabilidad va evolucionando y se va acercando cada vez más a la solución real entonces para notar más eso estoy graficando también estoy imprimiendo más bien el error como va disminuyendo el error claramente como esta es una simulación como es aleatoria el error no siempre o sea puede haberse por ejemplo aquí hay un caso donde a pesar de haber aumentado el número de simulaciones el error sube por supuesto esto es algo que puede ocurrir por la única garantía es que en digamos en el largo plazo la tendencia es que el método de Monte Carlo va a converger al valor esperado que en este caso es conocido y es este de acá ya lo otro que también se podría haber hecho aquí por ejemplo es hacer varias simulaciones de 10 para calcular la probabilidad varias veces y ver la descripción estándar de esas probabilidades y de eso deberíamos ver que eso converge o más bien va disminuyendo con el tiempo perdón no con el tiempo sino con la cantidad de repeticiones esa es otra cosa que podría haberse estudiado aquí pero que no se pedía entonces en términos de la implementación es bastante sencilla la mayoría resolvió este problema super bien y de manera muy limpia la creación de la baraja simplemente concatenar concatenar caracteres esto es un problema como más de Python que de otra cosa pero siempre es bueno practicar un poco después la función tal vez más importante es esta la de los o donde había que tal vez pensar un poco más que es esta que retorna a uno si es que hay dos reyes juntos o no o sea asumiendo que que naipes es una lista de estos strings y que ya está barajada entonces lo que yo tengo que hacer es recorrerla de principio a fin entonces aquí estoy recorriendo la de principio a fin y comparando los dos vecinos y si alguno de esos dos vecinos son ambos reyes entonces yo retorno uno y ya no tengo que seguir revisando el resto de las cartas ya no es necesario porque no estamos resol... o sea esto se podría extender por ejemplo se podría escribir si uno quisiera por ejemplo resolver si hay dos reyes juntos o tres reyes juntos o cuatro reyes juntos claro ahí tendríamos que contar pero como aquí basta que hayan al menos dos podemos retornar uno con la primera vez que encontremos esto y luego para hard yo les dejé aquí un hint que revisen random la función shuffle del módulo random de python que justamente lo que hace es tomar una lista y desordenarle sus valores entonces simplemente hay que aplicar random punto shuffle esto hace un un desorden in place ya o sea que no retorna nada sino que hace in place esta esta permutación por supuesto no era la única opción NumPy también tiene funciones para para hacer este tipo de cosas entonces este era como más bien una sugerencia esa era entonces la parte 1 la parte 2 era bueno un poquito más compleja un poquito más difícil por supuesto hay un modelo que es el que se está mostrando acá un modelo de random walk que uno puede observarlo o sea se da cuenta de algunas cosas o sea estamos modelando el precio en función del precio anterior pero ese precio anterior tiene una una constante o más bien una está multiplicado ya hay una variable multiplicativa que lo está modificando que lo puede aumentar o disminuir y que es un número no negativo que está dado por esta exponencial de alfa más z de t por sigma entonces se dice que que alfa es el promedio del logaritmo de p sub t dividido p sub t menos uno o sea todo esto se trabajaba en cocientes cocientes de precio actual dividido precio anterior entonces aquí se dice que tenemos estos datos de precios que están acá que es uno por día dos mil y tantos dos mil quinientos días ya entonces con eso se pueden calcular se calculan primero los cocientes todos los precios divididos los precios anteriores por supuesto se pierde uno ahí en la condición de bordes se aplica logaritmo y eso se le puede calcular promedio y desviación estándar para obtener estos estadísticos lo segundo que se dice es que z es un número aleatorio con distribución normal estándar entonces todo este exponente alfa más z de t por sigma es un número es una variable aleatoria normal ya normal con media alfa y con desviación estándar sigma entonces lo que estamos diciendo es que si modelamos esto estamos no sé si ustedes vieron por ejemplo la distribución log normal cuando estaban me imagino que sí cuando estaban revisando los fundamentos de probabilidades en la con el IANA la distribución log normal es una variable aleatoria que su logaritmo se distribuye normal entonces si aquí la variable aleatoria fuera los delta estamos modelando por ejemplo los delta precios los delta precios tienen una distribución que es log normal claramente porque esté en esta forma de exponencial alfa más z sigma entonces la idea era entrenar o aprender este modelo ajustarlo más bien porque es lo suficientemente sencillo ya están todas las instrucciones para obtener los parámetros y después hacer algunas simulaciones de futuros posibles a partir de estos datos entonces lo primero era completar esta función que se llamaba fit model que tenía que devolver alfa y sigma entonces para eso necesitamos los delta precios que están aquí todos los precios divididos el precio anterior logaritmo de eso y eso me da una lo grabé aquí como una variable que se llama log delta price y a eso con numpy muy fácilmente se puede calcular el promedio y la desviación estándar y retornar esta tupla de parámetros esa era la primera parte que es calcular los parámetros del modelo bueno esta era una rutina que estaba que estaba como semi completa porque se mostraba para un futuro y por supuesto esta función de aquí abajo no estaba implementada entonces aquí ya está extendida para lo que se pide que era no solamente 500 días sino mil veces 500 días explorar mil futuros distintos entonces aquí está para cada uno de esos mil futuros distintos y de uno por uno a medida que avanzan los días todos parten del último precio conocido todos parten del último precio conocido y a cada uno le vamos aplicando esta función que es este movimiento groguniano el modelo que estamos usando que es simplemente el precio pasado por exponencial de alfa más z por sigma y lo más importante aquí por supuesto era que esto tiene que ser un número normal por ende z tiene que ser una variable normal estándar que era lo que se decía en el enunciado aquí algunos se equivocaron porque usaron otra distribución usaron una distribución uniforme y eso causaba que este número este número nunca podía ser negativo entonces las acciones de Apple se llevan así al techo no era muy realista ese escenario era un detalle de la función que utilizaron para para generar los números aleatorios normal estándar de hecho aquí en el hint decía por un alcance de nombre porque se llaman parecido pero aquí estaba Rand N que es el Rand normal entonces eso devuelve el movimiento groguniano con eso puedo crear mis mil futuros después lo que decía era muestre gráficamente el futuro promedio la división estándar el mejor y peor futuro y aquí bueno ustedes tenían cierta libertad para decidir en base a qué criterio un futuro es mejor o peor yo por ejemplo consideré como mejor el que tiene una ganancia final el que termina perdón con precio de cierre más alto pero hay muchos criterios para definir mejor y peor también era válido si alguien en vez de usar promedio de versión estándar usaba mediana y rango intercuartil o otro estadístico de orden también eso estaba permitido bueno ahí corrió la simulación voy a mostrar primero esta gráfica que es una gráfica que no se pedía pero son los de estos mil que yo generé los 10 primeros futuros que se ve que son todos bastante distintos algunos se van para arriba otros se van para abajo otros se mantienen más o menos constantes en el tiempo entonces es de esta población de la cual yo estoy mostrando 10 y que son todos generados con mi modelo de movimiento browniano la idea era sacar estos estadísticos y eso es lo que hace este siguiente bloque de acá entonces aquí se puede ver el precio de la acción como lo negro es lo que conocemos la data lo azul es el promedio de estos mil futuros y aquí estoy dibujando en celeste una desviación estándar y un celeste un poco más claro dos desviaciones estándar entonces este es como el cono un cono que representa ya casi como el 99% de los casos por decir así tenemos un caso súper positivo que terminó bien arriba y este caso que es más negativo que terminó por aquí abajo o sea yo escogí como mejor y como peor los que terminaron en el valor con la acción más alta y acción más baja ahora por supuesto un compañero me hizo notar que lo que pasó en realidad aquí en este periodo no era que siguieron ascendiendo sino que bajaron y por supuesto lo que tenemos que considerar es que este modelo lo único que está haciendo es predecir la acción al día siguiente con la acción del pasado con la historia no está considerando otro tipo de factores o sea el precio de una acción difícilmente se modela bien de forma aislada o sea es todo una compleja red de interacciones entre acciones entre los indicadores macroeconómicos de los países etcétera entonces modelar una sola acción podría ser un poco ingenuo pero igual uno podría hacer un modelo un modelo que no considere un solo una sola caminata aleatoria para una acción sino varias y que estén correlacionadas y así sería una forma de extender este modelo de hecho muchas personas en inteligencia de negocios usan ese tipo de modelo eso entonces con respecto a la solución pasamos entonces a revisar rápidamente este material que era el material asíncrono para hoy que era de cadenas de marco voy a solamente resaltar los puntos importantes para ver si sale alguna consulta antes de presentar la actividad en laboratorio de hoy entregar el link y todo eso entonces la lección pasada había sido de random walk este modelo de caminata aleatoria que podríamos considerarlo como o sea si lo que estamos haciendo ahora es tal vez como formalizarlo un poco estudiar un poco más en detalle un tipo de random walk que es la cadena de Markov que es este random walk que cumple esta propiedad ya que el futuro que o sea que el pasado no es necesario conocerlo basta conocer el presente el presente contiene toda la información del pasado para predecir el futuro eso es lo que define como un proceso Markoviano y que es una simplificación importante pero que nos permite hacer hartas cosas y que sigue funcionando bastante bien para muchos tipos de modelos muchos tipos de problemas más bien entonces lo otro es que aquí entra también este concepto del estado de un proceso o sea estamos pensando en un como una especie de sistema que tiene estados tal como el ejemplo habíamos dado como un ejemplo la semana pasada de o ese ejemplo está aquí no ese ejemplo creo que está acá bueno el ejemplo que está en esta en este material sobre el clima entonces el clima tiene como un estado pasa de soleado a lluvioso a nublado a nubosidad parcial etcétera y esos estados ese conjunto de estados del proceso lo que yo quiero modelar entonces es como mi sistema va cambiando de estado como transiciona y eso yo lo voy a hacer con una cadena de marco entonces en primer lugar se define este concepto de la matriz de transición que no es nada más que las probabilidades de transicionar de un estado a otro y que bueno tiene la restricción importante de que las columnas cada fila perdón cada fila tiene que sumar uno o sea las probabilidades tienen que sumar uno como la suma de pasar del estado y a todos los otros estados tienen que sumar uno para que sea válido ya que hay algunos ejemplos solamente como para contrastar esa intuición una cadena con cuatro estados que están todos conectados y que tienen todos iguales probabilidades en realidad lo dije mal porque no están todos conectados cada uno está conectado el cero está conectado con el tres y con el uno pero no con el dos y aquí hay otra cadena que tiene una particularidad que es que tiene algunos estados de los cuales no podemos retornar como el cero y el uno entonces en base a eso se definen por ejemplo lo que son cadenas reducibles e irreducibles y como yo podría dividir por ejemplo una cadena para hacerla para hacerla irreducible en general nosotros vamos a trabajar con con cadenas reducibles porque como se explica al final son esas las que tienen una propiedad que es bien interesante que está asociada a la ley de los grandes nubes entonces aquí está el ejemplo ya más concreto un sistema de clima muy muy limitado porque tiene solamente dos estados eso debería decir lluvioso no luvioso entonces tiene dos estados las probabilidades de transición transicionar de entre uno y otro la matriz de transición entonces esto mismo lo podemos escribir como la matriz de transición recordar las filas tienen que sumar uno lo podemos mostrar también de forma gráfica entonces aquí está como matemática como matriz y como gráfica tres formas de ver como el mismo el mismo problema finalmente y sale una pregunta si es que hoy está soleado o sea si estoy en el estado B este de acá ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? que de hecho es algo que ya está en la matriz de transición pero después hay otras preguntas que le siguen que son tal vez más interesantes ¿cuál es la probabilidad de que llueva de que llueva en tres días más o en una semana? o sea pensar como en el futuro de este sistema no solamente en el siguiente paso sino en varios pasos más entonces aquí se explica un poco cómo analíticamente podemos resolver esto simplemente si yo tengo un estado lo puedo multiplicar por la matriz de transición y obtener el estado siguiente yo puedo repetir ese proceso para conectar por ejemplo el estado 3 con el estado 0 no tengo para qué hacer cada uno de los pasos intermedios lo único que tengo que hacer es exponenciar esta matriz y aquí hay una función que sirve para hacer eso de Numpy que esta les va a servir en la actividad después se estudia el concepto de un estado estacionario de la cadena de Markov es decir un estado del cual la cadena como que ya converge la multiplico por P y sigue en ese estado eso es lo que se llama entonces un estado estacionario y que en este caso se calcula se puede calcular como analíticamente en este caso de la ¿cómo se llama? perdón del ejemplo del clima se puede calcular analíticamente porque tiene relación con los con los vectores propios problemas de vectores y valores propios pero se puede hacer también con simulaciones por supuesto o sea podemos simplemente tomar por ejemplo esto que estamos viendo aquí y aquí lo estamos haciendo de hecho estamos elevando esta matriz P a un número grande simulando como que ha pasado mucho tiempo y llegamos a esta solución 60% 40% 60 lluvias 40 soleados que es a lo que se llega también si se resuelve el problema de los vectores y valores propios después se generaliza entonces esta idea de transicionar en n pasos nuevamente con un ejemplo creo que siempre es bueno tener algunos ejemplos primero de forma matemática se vuelve a resaltar este punto de que si yo quiero pasar ya como ahora de forma más genérica si yo quiero pasar del estado quiero llegar perdón al estado J desde el estado I en n pasos entonces lo que tengo que lo que necesito lo que lo que me da esa probabilidad es la fila I y columna J de la matriz P elevado a N entonces aquí hay una manera bastante sencilla de obtener esas probabilidades y de responder esas preguntas que estábamos viendo antes solamente poner más en concreto nomás y en un caso un poco más abstracto más general lo que ya habíamos visto antes para el caso de dos estados y nuevamente estamos viendo aquí P elevado a 3 a 5 y a 100 y vemos que las filas de P empiezan a converger y eso es lo que se conoce como el estado estacionario o sea ya no importa esto es interesante ya como que no importa la fila ya el origen ha pasado tanto tiempo que ya el punto de partida no tiene relevancia porque ya convergí después se pasa ya más práctico como simular una cadena de Markov que eso se resume como en este algoritmo que está acá hay un estado inicial por supuesto hay un instante un n inicial que es 0 y después para 1 hasta t un cierto horizonte hay que ir obteniendo la fila que corresponde de la matriz P obtener esa probabilidad y después muestrear a partir de esa probabilidad muestrear por ejemplo como en este caso con una distribución multinomial como se está mostrando aquí entonces aquí yo tengo una fila de la matriz una fila cualquiera me están inventando que es 07 02 01 y con Cypher Stats Multinomial estoy generando estoy escogiendo aleatoriamente uno de estos estados en base a estas probabilidades entonces en este caso me da el estado 0 y si yo hago esto 100 veces que es lo que estoy haciendo acá por supuesto lo que me va a retornar es algo muy similar a esta distribución de P la que puse yo originalmente 70, 20, 10 no exactamente a menos de que esto fuera muy muy grande pero por ahí entonces con este algoritmo yo puedo simular el clima o sea la misma esta misma cadena que está acá pero ahora en vez de responder como cuál es la probabilidad de en tres días etcétera lo que simplemente voy a hacer es simular un futuro tal como lo hicimos para el caso económico entonces aquí hay tres futuros simulados entonces se puede ver que un futuro el uno creo que era soleado y todos parten de soleado porque esa era la condición inicial entonces dos días soleados no uno dos tres cuatro días soleados después baja llueve después llueve llueve dos días sube soleado llueve etcétera ese era el amarillo entonces cada uno de estos es un futuro posible y a esto le puedo sacar estadísticos por supuesto igual que el caso económico puedo ver el caso promedio por ejemplo aquí simulé cuántas son uno visonte de 10 días o 10 instantes mil cadenas aquí se puede ver el promedio entonces en el estado no es el promedio de las probabilidades sino que es el estado más probable y nosotros ya vimos que el estado el estado estacionario analíticamente para este problema era 60% lluvia y 40% soleado o sea que el estado más probable es el estado cero es lluvia y eso es simplemente lo que nos está saliendo acá en base a nuestra simulación eso lo último entonces era ya como una una recapitulación de la ley de los grandes números o sea aquí estamos trabajando con variables que ya no son independientes hay secuencialidad hay correlación entonces ya no se cumple la independencia pero no por eso significa que no exista la ley de los grandes números o sea estamos viendo que hay procesos que convergen hay estacionalidad de la cadena y eso se explica por esta versión de la ley de los grandes números para variables que no son ID pero que cumplen en este caso con cero un proceso de Markov entonces para este por eso digo que las cadenas de Markov son como un proceso bien especial porque es un proceso estocástico donde no se cumple el supuesto ID pero que puede tener distribución estacionaria o sea converge cuando el n es grande eso es bien interesante por eso es que esto sería como un análogo a la ley de los grandes números y bueno para terminar algunas notas históricas de donde salieron estos teoremas por si a alguien le interesa eso entonces no sé si hay alguna duda o si pasamos a presentar el laboratorio de hoy que es sobre cadenas de Markov por mi parte sin duda bien entonces les está pareciendo bien el material tiene los suficientes ejemplos estoy tratando justamente que no sea tan denso yo creo que está bien si ya genial profe sabes que en el gráfico aparece una una línea azul además de las otras dos rojas cuando en este si si estos son tres futuros posibles el azul el rojo y el amarillo estoy dibujándolos al mismo tiempo lo que pasa es que claro como son dos estados es una variable binaria entonces en algunas partes están por ejemplo aquí el amarillo encima del azul como que no se nota mucho la verdad eso se podría mejorar que se note un poco más hacer la línea más gruesa ponerle un poco de transparencia o algo así ya bueno excelente vamos entonces voy a mostrar este lo cierro estamos listos con este y aquí está el enunciado de este laboratorio laboratorio 2 enseguida les voy a dar el link pero antes de eso quería leerles el enunciado porque creo que el anterior llegué y les trae el link pero creo que es mejor que revisemos el enunciado primero el laboratorio de hoy tiene este título bien como chistoso tal vez que hay de comer en el casino entonces para que rememoremos nuestro querido casino de de miraflores con sus apetitosos menúes entonces el enunciado dice que debido al recorte de presupuesto solamente se pueden preparar tres almuerzos o sea estos son y además ya les puse aquí este entre paréntesis S1 S2 S3 entonces estos son nuestros estados de la cadena de Marcó el estado 1 tallarines con salsa boloñesa estado 2 por otros con rienda pero sin longaniza estado 3 estado 3 arvejas con huevo que son son menús reales o sea sacados sacados de un menú real para que no se note tanto que son solo tres almuerzos el casino decide el almuerzo de cada día siguiendo una regla probabilística en base al menú del día anterior entonces esto ya nos confirma que estamos ante un un proceso que es estocástico que hay una regla probabilística para decidir y además que solamente que es como de memoria corta tiene poca historia para atrás solamente el día anterior y las reglas de decisión son las siguientes si hoy hay tallarines la probabilidad de que mañana hayan tallarines es 0.2 por otros 0.2 arvejas 0.6 que tienen que sumar uno por supuesto si hoy hay por otros la probabilidad de que mañana hayan tallarines es 0.6 y por otros 0.4 si hoy hay arvejas mañana habrán por otros entonces esta es una una cadena que no tiene ningún estado ningún como agujero negro es una una cadena reducible no hay ningún estado que nos capture y del cual no podamos salir si por supuesto tienen que notar que algunas son más aleatorias que otras por ejemplo la primera puede pasar a 3 la tercera solamente puede pasar a un estado no es muy no es muy aleatoria si uno lo quiere pensar y la idea es asumiendo que el menú de hoy es tallarines o sea estado 1 predecir el almuerzo más probable de mañana de pasado mañana de 3 días más y en un plazo muy largo ya que ese entonces sería el caso estacionario y la idea es entonces responder primero de forma analítica y después usando simulaciones para que veamos practiquemos con las dos maneras entonces de forma analítica me refiero que tienen que hacerlo con la matriz con la matriz de transición y la idea es que completen entonces el laboratorio punto pi esta función que se llama transición x pasos que recibe el número de pasos hacia el futuro el índice del estado inicial y la matriz de transición entonces bueno hay una explicación un poco más acabada de qué es cada argumento y la sección que tendrían del libro que tendrían que haber leído para responder esta pregunta eso entonces la primera parte la primera forma de resolver la segunda forma es con hacer una simulación de Monte Carlo con nuestra cadena de Marco o sea cuando hablo de eso me refiero a hacer algo como esto simular aleatoriamente varios futuros posibles con nuestra cadena y después usar estadísticos para ir respondiendo cuál era el estado más probable qué sé yo lo que se pide aquí entonces es bueno las mismas preguntas de arriba pero la diferencia es que tienen que hacerlo con simulación de Monte Carlo para eso completar esta función que está acá que se llama Marco Monte Carlo que retorna una matriz que tiene tamaño o sea el número de cadenas ya es el tamaño de la matriz el número de cadenas que van a simular por el horizonte entonces si si yo tengo quiero simular 10 cadenas a un horizonte de 20 esta es una matriz de 10 por 20 muy similar al caso del económico de la semana pasada recibe también el índice del estado inicial la matriz de transición y en este caso también un argumento que este no es necesario que ustedes lo modifiquen que que es la semilla aleatoria para Nampay simplemente para un tema de reproducibilidad de los resultados lo mismo explicación de lo que es cada argumento y la parte que deberían leer para resolver este ejercicio que es lo que está acá y después se pide repetir estos dos entonces una vez ya tienen implementado esto lo resuelven para este caso es simplemente no tienen que programar de nuevo solamente tienen que repetir el experimento tanto analíticamente como usando Monte Carlo pero considerando que en vez de que hoy hay tallarines como decía acá que hoy hay porotos o sea cambia la condición inicial eso es lo que cambia así que eso voy a detener la grabación